Vamos a trasladar a esta hora hasta el edificio Víctor Raúl Aya de la Torre, hasta la sala Marta Gilibran Pérez Treviño, porque se desarrolla una mesa de trabajo, Plan Multianual de Reparaciones en Educación para las Víctimas de la Violencia en el Perú, Repa Educa 2016-2021. Adelante, por favor. ... que tenemos que entrar de este mes de octubre, que se haga la difusión para los exámenes de admisión para las becas que se tiene que hacer y que haga mayor difusión. Trabajar una propuesta de educación a través de las becas que genera encuentros culturales y reconocimiento de nuestra diversidad, estimulando la adaptación de becarios provenientes de zonas rurales y nativas, así como promoviendo lo posterior, reinserción del egresado, aplicando lo aprendido en sus años de estudios. Se implemente progresivamente el diseño de becas de posgrado, repared, maestrías y doctorado, publicación de convocatoria en octubre de cada año, anular el requisito de estudios previos. Esto sería en cuanto a todo el petitorio que nosotros podemos hacer, pero también, como va a haber, que van a hablar mis otros compañeros también, que son parte de las víctimas, ahí estarían agregando el resto del petitorio para las becas, ¿no? Esto es en cuanto a condición de, como Conavit, para poderles expresar a todos ustedes y pedirles encarecidamente que esto es un derecho dado, no es un favor que nosotros pedimos, sino nosotros queremos encontrar justicia, queremos encontrar las reparaciones que dieran nuestros hijos de víctima, en vista que los hijos de víctima son más de 10 mil. Entonces, lo que nosotros sí queremos en las reservas de vacantes, que se haga una difusión a nivel nacional, ¿para qué? Están prestos las universidades de recibirlos, pero no uno por facultad, sino que sean más de cinco. Y no solo es eso, sino que también que se exonere los pagos en cuanto a postulación, en cuanto al pago de la matrícula en toda índole. Y sobre todo que se considere los idiomas, como también que se considere el inglés, el quechua, las casas universitarias en cada universidad. Yo creo que esta es una voluntad política que sí contamos y apostamos y no perdemos la fe que vamos a encontrar una reparación digna para los hijos de víctima. Porque en cierta forma, para llegar al 2023, nosotros quisiéramos, con la propuesta que se ha hecho las mil becas que se tiene que hacer en año, pero para el 2023, yo creo que podemos avanzar y estaríamos avanzando tan solamente al 33%, que actualmente tan solamente tenemos el 6% de avanzado en cuanto a las becas en Repared. Entonces, solo pedirles a cada uno de ustedes, la voluntad política tiene que haber y lo hay, porque nosotros así hemos apostado y confiamos en ustedes que está en vuestras manos el futuro de todos los estudiantes que quisieran encontrar en esta y no que haya esa exclusión que así lo habíamos sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Leonor. De eso se trata esta mesa de trabajo, que podamos poner sobre la mesa los vacíos que hay dentro de la norma, los criterios que no están contemplados y ver en las alternativas de solución. Y esta mesa se plantea justamente ese propósito con todas las partes involucradas, en este caso también de parte del Estado. Vamos a dar la palabra, en segundo lugar, a la señora Lujeva Yangali, representante de ANFADEP, para complementar sobre el tema. Adelante. Muy buenas tardes. Soy Lujeva Yangali, soy la actual presidenta de la Asociación Nacional de familiares de desaparecidos asesinados extrajudicialmente. Mi organización se llama ANFADEP. Bueno, en el tema de educación, nosotros como organización venimos de pie a pie tras de las modificatorias de normas, tras de la cantidad de becas de estudiantes. Estamos tras y juntos con los estudiantes de beca REPARED, viendo todos los problemas y las alternativas de solución desde el 2012, que comenzó la beca REPARED. Bueno, Yang, la presidenta, la señora Leonor Sairel, ha dado muchas generalidades que ya se está dando. Yo agradezco la presencia de PRONAVEC, agradezco la presencia del MINEDU, porque lamentablemente durante estos últimos años no hemos trabajado en conjunto. Hemos estado siempre pidiendo las citas y nunca nos atendían. Gracias que quizás ha cambiado el ministro y que de verdad deseo que trabajemos este tipo de reparación, porque esa reparación tiene que ser digna. Una reparación digna no tiene que ser mendigada por una beca solamente en cantidad de becas. Hemos estado tras de las becas primero 200, ahora 450, gracias a la ley de REPAREDUCA, ¿no? Pero si hacemos una sumatoria de la cantidad de becas, va a pasar quizás 40 años para poder reparar a todos, ¿no? En la actualidad, aproximadamente son 15.000 personas que están aptas para postular, aproximadamente, según el Registro Único de Víctimas, de los cuales el año pasado han postulado 1.500 personas, solamente van a lograr 450 becas. Me parece tan injusto que sea con muchos requisitos tan complicados de tener medio superior o tercio superior para poder alcanzar esta beca. Lo que se pide claramente es que se retire el examen, que se retire la nota, ¿no? Porque esto no es un concurso de becas de común para todos. Esto es una reparación. Entonces, solo pedimos que se dé el examen único nacional, que ahí ya se va a ir liberando, ¿no? La cantidad de postulantes. Pero también pedimos no solo que sea 450. Mínimamente debería ser 1.000. Inclusive hasta 3.000. Porque esto es reparación. Las formas de cómo reparar lo vamos a trabajar en la mesa técnica. Lo que estamos descuidando ahorita es, por ejemplo, que no existe beca permanencia. La beca permanencia es como que sería inclusive saludable tanto para el Estado y para nosotros, porque tenemos cientos de personas jóvenes que están ahorita estudiando en la UNI, en la San Marcos, en la San Cristóbal, en la Universidad del Centro, que con su propio esfuerzo, sacrificando tantas cosas, han logrado ingresar. Me parece injusto que ellos no tengan una beca. Por eso ahora estamos pidiendo con intermediación de la señora Taria Periona y el SEMA. Estamos ya elaborando un proyecto donde ahí estamos pidiendo la beca permanencia. Hay que comenzar la beca permanencia. Yo creo que va a ser saludable para ambos. Hay muchos jóvenes que lo necesitan. Pero para ello hay que flexibilizar los requisitos también, porque también, por ejemplo, en la San Marcos o para postular la beca permanencia nos piden, creo, tercio superior, ¿no? No necesariamente todos van a estar en tercio superior, pero que tengan una nota quizás mínima de 13 o 12, creo que sí es loable, ¿no? Entonces, ahí hay que flexibilizar todos los requisitos tanto solo en beca repare y también la beca permanencia que estamos pidiendo. Luego, las maestrías nunca se dieron. Hemos estado tras de esta lucha hace años. Las maestrías no se dan, ¿por qué? Porque la base legal no nos permite. Entonces, ahí tenemos que corregir la base legal, tal vez con la congresista Pariona, la base legal de la ley del PIR. Y también hay que corregir la base legal de beca 18, porque legalmente pues te piden la nota mínima, ¿no? ahí está el 13 y el 14. Pero nosotros pediríamos que modifiquen la base legal de beca 18 para exclusivamente repare, no tengan, no nos pidan las notas, ¿no? Luego, las maestrías y también la beca presidente, ¿no? En la beca presidente nosotros quisiéramos postular, pero quizás por la edad y por los requisitos tampoco tenemos acceso, ¿no? El inglés que nos habían prometido tantas veces, el Ministerio de Justicia, a la fecha tampoco hay. Ningún, ninguna víctima tiene ese tipo de reparación. Me gustaría que comencemos a trabajar esa mesa, que nos escuchen a nosotros directamente las víctimas, que ya sabemos todo el movimiento de esta beca. Lo que me estaba olvidando también es que nosotros estamos solicitando es la reincorporación de los alumnos que han perdido la beca. Principalmente han perdido alumnos en el 2013, 2014, 2015. Lamentablemente han perdido porque había una presión fuerte de tener un promedio mínimo de 13. Luego ya se ha ido arreglando y bajando y coordinando con las universidades. Entonces, ahora hay convenios, creo que la nota ya no es obligatoria, pero en esas épocas sí hubo esa presión y bueno, también entenderán que nosotros los familiares víctimas de la violencia tenemos problemas emocionales, ¿no? Y quizás muchos por eso también han perdido la beca. Entonces, nosotros desearíamos por favor la reincorporación de los jóvenes que han perdido la beca. y también estamos pidiendo que haya una preuniversitaria porque con una preuniversitaria ya podrían quizás postular a una beca permanencia y ya podrían trabajar quizás al Estado mismo, les convendría económicamente, ¿no? Porque el gasto del Estado para una universidad particular, si no me equivoco, pasa más de 150.000 soles por los 5 años. Mientras tanto, en una beca permanencia, en una universidad nacional, nos bajaríamos el presupuesto porque el presupuesto ya no sería pagar al ministerio de, ah, bueno, a las universidades privadas, ¿no? Ya estarían estudiando los chicos en las universidades nacionales, ¿no? Sin embargo, se tendría que dar una subvención económica porque es una reparación de educación, ¿no? Esa es toda mi participación. Si hay algo que mejorar, lo estaremos mejorando en la mesa. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, señora Lugueva. Ahora, de hecho, los puntos que han señalado tanto Leonor como Lugueva fueron también mencionadas en la primera reunión. Está bien como para refrescarnos y creo que esta es la gran oportunidad de mirar las posibilidades, la viabilidad porque hay algunos aspectos que sí pasa por, en todo caso, mejorar la ley misma, ¿no? Por ejemplo, se hablaba lo de la beca de permanencia y hay que en todo caso hacer los reajustes. ¿Es para permanencia, Aldo? No, no, es otra. Sí, nosotros hemos identificado, luego podemos comentarlo de la presentación de los actores del Estado, que hemos identificado un vacío en la ley que establece vacantes de ingreso a las universidades para las víctimas de terrorismo y lo que hay que hacer es incluir y que el alcance a los beneficiarios de la ley 28592 contemple esta ley general porque la verdad es que no están las víctimas que es coberturada por esta ley la 28592 y sin embargo esta ley existe y no se usa en todo caso o sea, no se usa en el sentido de que no están las víctimas contempladas en la ley PIR entonces eso nosotros vamos también a trabajarlo pero para el tema de posgrado siempre se dice hermanas que no hay nadie se ha beneficiado y la verdad es que hay que tal vez revisarlo mejor porque si bien no hay becas de posgrado dentro de la modalidad para postular a posgrado incluso fuera del país si contempla una característica de si tú eres víctima digamos suma el criterio de calificación y yo conozco compañeras que siendo familiares de víctimas pues hoy están estudiando en Bélgica y en otras partes eso sí existe el detalle es que no hay becas no hay cupos específicos pero ya está digamos tu condición de ser víctima el problema es que esa información no siempre es conocida en todo caso por toda la población peruana de hecho yo no lo sabía hasta si no conocer la experiencia de esta compañera pero tiene toda la razón cuando ustedes dicen que se hagan las campañas de información que eso se puede mejorar yo creo que sí así como hay becas para destacados deportistas por excelencia educativa por ahí puede por supuesto incluirse la condición de víctima pero bueno vamos a pasar en todo caso la palabra en esta ocasión para empezar al representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que nos comparta también lo avanzado y la perspectiva que tiene el Minjus sobre este tema tiene la palabra Muchísimas gracias señora congresista bueno en este momento antes de exponer algunas ideas yo quisiera primero dar un marco de lo que es el problema ok las personas afectadas por el proceso de violencia han perdido la posibilidad de recibir una adecuada educación o de culminar sus estudios universitarios y biotécnicos ok esto el Estado lo trató de mejorarlo en el 2016 a través de darle la oportunidad a las personas que no podían o no querían recibir esta educación de poder traspasarle el derecho a un hijo o a un nieto ok en la actualidad hay más de 15 mil personas que ya han accedido a esta reparación y de ellas un número también importante perdón 15 mil personas que han transferido el derecho y de estas hay un número importante que ya ha recibido la reparación acá nosotros nos encontramos con un primer problema en lo que se refiere a las becas nosotros tenemos un conteo de cuántas personas han recibido las becas o sea se sabe exactamente cuántas personas han recibido las becas no sabemos cuántas personas han entrado por las otras opciones que de reparación que se manejan hablo de reserva de vacantes en universidades que se da desde el año 2006 y reserva de vacantes en institutos que también se da desde el 2006 desde ahí tenemos un pequeño un pequeño este problema o sea no sabemos a cuántas personas hemos reparado hasta el momento y ahorita las personas tanto las que han sido transferidas como las que continúan con su derecho sufren limitaciones para el acceso permanencia o culminación de los estudios de educación superior algunos de estos problemas ya han sido señalados tanto por Leonor como por Luyeva y algunos otros los voy a exponer nosotros desde la SEMAN consideramos que la educación tiene un enorme potencial transformativo ya que ofrece enormes posibilidades para romper el ciclo de victimización y las secuelas transgeneracionales de las violaciones ok por ello consideramos que implementar medidas especiales que faciliten el acceso a la educación para las víctimas o sus familiares directos puede tener un gran efecto reparador y como y ya lo hemos visto o lo vemos en las personas que actualmente están estudiando o ya han terminado de estudiar otro tema importante es que en la ejecución del programa de reparaciones es importante evaluar la demora que el Estado ha tenido para implementar el programa de reparaciones en educación ok cuando nosotros hablamos de personas víctimas directas las personas que están inscritas en el registro único de víctimas estamos hablando de una población que tiene en promedio 50 o más años de edad en promedio siendo el pico menor 19 años o sea no vamos a encontrar a una persona víctima directa de la violencia menor a 19 años por lo tanto eso nos da un panorama de cuál es el tipo de población con la cual trabajamos el incumplimiento o la prolongación de los tiempos de negociación que nosotros podamos tener o hayamos tenido suponen un condicionamiento de las posibilidades de reintegrarse o iniciar estudios de estas personas en el momento y circunstancias más beneficiosas para las víctimas entendemos que una persona para poder estudiar puede estudiar a la edad que lo desee pero a más temprano uno empieza a estudiar es más beneficioso para él y para su familia ¿ok? como decimos esto se ha tratado de modificar con el tema de la transferencia del derecho y uno de los problemas que tuvimos con el tema de la transferencia del derecho es que el Repeduca se creó en el 2015 con datos del 2015 si bien fue aprobado en el 2016 fue creado con datos del 2015 lo cual daba que teníamos una población con un promedio de edad alto y luego en el 2016 2017 viene toda una cantidad de personas con menos de 30 años que quieren acceder a la reparación en educación por lo tanto si bien es cierto Repeduca no ha cambiado el uno por uno la cantidad de personas que pueden recibir la reparación si ha cambiado las características de esta población y ante eso nosotros nos encontramos con algunos detalles la beca desde que se creó en el 2012 hasta el 2019 ha tenido una serie de modificaciones muchas de las quejas que nosotros tenemos dentro de la semana es que una persona le transfiere el derecho a su hijo en el 2016 pensando que su hijo va a terminar en el 2018 y pero en el 2016 habían unas reglas de juego en el 2018 o en el 2019 habían otras reglas de juego por lo tanto yo transferí mi derecho pensando que la persona a la cual recibí el derecho podía usar este derecho y a la hora de la hora no lo puede usar porque ya se cambiaron las reglas de juego o las reglas que rigen cada una de las cada una de las becas ok otro tema es y una y una de las cosas que se ha pedido desde el inicio del proceso de becas es el tema de las becas posgrado lo cual no está claramente especificado dentro de la norma ok la norma cuando la hicieron en el 2005 lamentablemente dejó algunos vacíos algunas cosas para la interpretación ok y el tema de las becas posgrado es un tema bien específico que se quedó en el vacío ok según la interpretación puede estar puede no estar y la interpretación que se está dando es que no están incluidas dentro del programa de reparaciones en educación el tema de las becas posgrado lo cual sería ilógico ¿por qué? porque la gran mayoría de las personas víctimas de la violencia está en una edad por la cual ya no puede acceder o ya accedió por sus propios medios a lo que es la educación o de pregrado por lo tanto ellos tienen una expectativa de educación en posgrado las alternativas que se dan ahora de puntajes adicionales en las becas posgrado siempre van a tener la limitante que estas becas están pensadas en población en población pobre o pobre extrema ¿ok? por lo tanto una víctima de la violencia va a tener un no va a poder acceder con facilidad a esta a esta a este beneficio del mismo modo y retrasciendo un poco al tema de la beca permanencia se acaba de aprobar la beca permanencia para para este año se han bajado los requisitos ahora se puede postular desde el medio superior pero se les da un puntaje sumamente alto a las personas pobres y pobres extremas por lo tanto las personas víctimas de la violencia que no son pobres o pobres extremas no podrían competir frente a otro tipo de población y eso sería un problema que nosotros hemos detectado en la en esta norma que se ha perdón en esta beca que se ha recientemente creado eso es por el tema de las becas pero también está la modalidad de reserva de vacantes y en modalidad de reserva de vacantes nosotros tenemos algunos problemas como por ejemplo que no hay un número fijo de vacantes lamentablemente el reglamento de la ley le dio la potestad a las universidades de poder decir cuál era el número adecuado de vacantes y no como por ejemplo con la ley de Conadis que la ley de Conadis da un 5% establece un 5% ok y las universidades legalmente no pueden bajar ese número a nosotros no no se nos establece un número fijo de vacantes por lo tanto cada universidad lo toma a su criterio y en este sentido hay universidades que hacen el esfuerzo porque reconocemos que es un esfuerzo para las universidades el poder dar estas vacantes de dar una vacante por facultad como hay otras que da por carrera perdón hay otras que dan menos de una vacante por carrera o sea San Marcos por ejemplo no da en todas las carreras vacantes y hay otras carreras y hay otras universidades que sencillamente dan cero de vacantes como por ejemplo la universidad La Cantuta ok y por más que es insistido en que se cambie esto no no lo hacen otro tema es dentro del desorden de las normas que hubo antes de la comisión de la verdad de las normas en favor de las víctimas de la violencia se creó la norma 27277 digo desorden porque no hubo una lógica dentro de las normas que se dieron antes de la comisión de la verdad la comisión de la verdad una de las cosas importantes que hizo fue tratar de ordenar todo lo que se había dado hasta el momento esta norma la 27277 está dirigida para los hijos de funcionarios y servidores públicos que son beneficiarios del decreto supremo 051 guión 88 ok el gran problema es que hay un número importante de personas beneficiarias de la ley 27277 que están inscritos dentro del registro único de víctimas y el registro único de víctimas al tener más beneficios ellos prefieren acceder a través de la 28592 y lo que da que a la a las reservas de vacantes de la ley 27277 casi nadie se presenta por información que nosotros tenemos en la universidad san cristóbal de huamanga este año se presentaron 800 personas para la ley 25892 para nuestra ley perdón la 28592 para nuestra ley para las 28 vacantes que dan por cada por cada semestre y para la 27277 se presentó cero y esto ya varios años entonces nosotros consideramos que esto es un algo que se podría solucionar y aumentaríamos y duplicaríamos el número de vacantes que se da por ejemplo en la san cristóbal de huamanga con solamente un cambio normativo del mismo modo la reserva de vacantes está amarrada con el tema de la exoneración de pagos de matrícula pensiones y otros las universidades están aplicando diversos criterios al respecto por ejemplo nosotros saludamos lo que hace la universidad san marcos que es de las pocas universidades por no decir la única que no cobra ni el prospecto ni el examen de admisión si se tiene que hacer un trámite para poder acceder a este derecho pero una vez que aprueban el trámite y no conozco caso alguno que lo hayan rechazado les exonera por completo de estos costos que podría que tengo entendido que llegan hasta 600 hasta 700 soles me parece este año en San Marcos ok pero la gran mayoría de universidades lo que cobra es el prospecto y no el examen de admisión y hay otras universidades como la Universidad del Callao que si cobra todo ok y uno va y dice no víctima de la violencia lo siento ok esa es una de las cosas que se tienen que desarrollar dentro de los alcances del artículo y ojo se les comunica a las universidades se les se les señala esta obligación y las universidades dentro de la autonomía que tienen no lo no lo cubren y una de las cosas que nosotros como SEMAN hemos recogido de las víctimas es la posibilidad de establecer vacantes en las academias preuniversitarias en los cursos de especialización técnica y y universitaria y otra de las cosas que estábamos evaluando era la posibilidad de que también haya posgrado dentro de la modalidad de reserva de vacantes y así hay toda una serie de de criterios toda una serie de situaciones que podríamos analizar y que ya habrá momento de hacerlo pero una y quiero terminar con una cosa que es muy importante el plan Repeduca tiene vigencia hasta el 2021 es importante y en algún momento lo hemos conversado con funcionarios del Ministerio de Educación que esto sea recogido por el POI multianual del Ministerio de Educación ok los que trabajamos en el Estado sabemos de que si no está en el POI no existe ok no hay la obligación por parte del Ministerio de los funcionarios del Ministerio de seguirlos o sea yo creo que lo que está en el en el plan Repeduca sería bueno que esté involucrado que esté dentro del POI multianual porque incluso hay cosas del del plan Repeduca que sencillamente hay un avance cero como por ejemplo las vacantes para los los COAR nosotros hemos pedido información al Ministerio de Educación le hemos reiterado esta información y no nos han dado respuesta sobre sobre esta situación ok o sea son situaciones que se tienen que analizar en en vista de esta o las sucesivas mesas que existan muchísimas gracias muchas gracias al representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos creo que ha abordado varios de los puntos que refuerza a lo ya mencionado por las representantes de las víctimas y vamos ahora a dar la palabra a el director o directora general de educación técnico productiva y superior tecnológica y artística DG Adelante gracias gracias gracias